Final inesperado El puerto del boulevard ¿Estás bien? Cuando vas a la tienda gringa ¡Ah su madre! Tienes el light cereal De sabor cherry Blueberry, raspberry, frizzy ¿Cómo lo tienes bro? En 400 pesos ¡Ah su! Cuando llevas a tu novia A la playa Yo quisiera traer a mi morrita a la playa Pero que se anduviera así Miren nada más como viene, no, no, no Cuando llega tu compadre Yo me opongo a la boda Los motociclistas en mi país Cuando le vas al chivas No te vayas a poner muy intensa Es solo un partido Cuando quieres una chela Hijo de tu f*** Madre agarra de esto Gracias hermano No No madre es una Esta viene la vuelta Este pinche gordo que Este va a andar bien triste Grábalo Este va a andar bien triste Grábala bien Grábala bien Cuando le das por las piedras Te metiste a las puras piedras Cuando te compra comida de tu papá Tu papá tiene puras hijas Ha de ser bien delicado con ustedes Mi apá Te emperra Cuando haces una llamada La panzonita de Aguascalientes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estamos mi gente? Les habla la panzonita de Aguascalientes Cuando no haces la tarea La tía 20 años Ya debería tener 37 años Ya estaré viejo Así que Por favor A Dios le pido Que me den una familia Y Un hijo Cuando la amaneces Cuando te robas el centro de mesa Ya Nathalie Gracias por mi centro de mesa Yo no lo quería Pero tú me insististe Y yo dije Bueno Está lindo Me lo voy a traer Gracias Muchísimas Porque A mi mamá Le va a encantar ¿Ok? Bueno Gracias Adiós Cuando no te invitan A los elotes Cuando cachas a tu cuñada Comprando elotes Y no te invita ¿Qué estás haciendo? Me estoy cuidando al señor De negocio Cuando te quieres ver Placosón Cuando hay grupo Y te quedas serio Pa' verte Placoso Ingenio mexicano Cuando tu papá es mexicano Y es un genio Y usa el trampolín De carpa Cuando sales con tu novia Cuando te toca dar el discurso Unas palabras para los novios Cuando lavas tus tenis Como cuando lavas tus tenis blancos Pero el popocatépetl se encarga de llenarlos de ceniza Los mexicanos comiendo Cuando haces enojar a tu mamá Mamá Mi papá Sacó la calabaza Del caldo No, 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 no A ver Tira Final inesperado Tome sus regalos, joven Gracias ¿Le gustan sus regalos, joven? Sí Oiga, joven, y este 4 de junio, ¿quién va a votar, joven? Por Morena Cuando tu abuelita va a la consulta Ojalá mi abuela haya ido a consulta, mi abuela Cuando se te borra la sonrisa ¡Gol! 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 ¡Salud! Cuando consientes a tu suegra ¡Abra, abra! ¡Mi papá! Cuando es tu día de suerte Cuando quieres más ¡No, no, 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 no Más, 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 más Cuando pasas por tu novio Yo llegando por mi novia Ella en corto Cuando vas con tu papá al box Invité a mi papá a ver al canelo para pasar un día padre e hijo Mi papá con el señor de al lado hablando de mariscos Ya Gonzala Ya Gonzala Ay, está en la brigada Tú están viendo tus hijos ¿Qué? ¿Qué pasó? Si quieres, pásame su número y le mando ¿Tú qué festejas? ¡Chingada madre! Te expliqué Paso a paso ¿Ganaste? ¡Ganaste! ¡Que no van a ser campeón! ¡Ganaste, puto! Se eliminaron Cállese la boca Ya, Gonzalo Se eliminaron Cuéntate, Gonzalo Ya, Gonzalo Tutoriales chidos Vente en nube, Armin Que fuera tu burra Cuando practicas la discusión Se ve que no está agrentada El que rea al último ríe mejor ¡Gol! 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 ¡Gol de la América, güey! ¡Gol! ¡Pertínate, pertínate! ¡Gol! 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 ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! Ya, Gonzalo Ay, está en la fría Tú estás viendo tus hijos ¿Qué es que te desplica? ¿Un trampán? ¿Es que por qué? Cuando es tu luna de miel No puedes sacar esa música Hay otras personas relajándose Cuando vas a poner gasolina Es mi primera vez poniendo gasolina Y saca el dinero Y saca el dinero Y le vas a poner Tú lo tienes que pagar ¡Eh! Pues tienes que pagar Tú el carro, ¿no? Ah, ¿tengo que pagar el carro? Poner gasolina Tienes que pagar el carro Para que no hagas un corto Ok ¿Dónde lo dijo el maestro, verdad? No, no está buen maestro Míralo, viejo Ana Augusto ¡Qué agusticidad! ¿Cómo está esa velocidad? Así lo has visto La sombra del olivo Y no sé qué pedo ¿Cómo entra esto? ¡Eh! ¿Qué rollo de razones? Esperemos les haya gustado bastante este video Les mandamos un saludo A todas las familias que nos ven A toda la raza Que va llegando de la chamba Que va saliendo de la escuela Que se está despertando Que está ahí con una botanita Viendo los videos Muchas gracias por todo su apoyo, raza Claro que sí No olviden darle like a este video Nos apoyan bastante, raza Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN